Ya se ve más decente este bisne Pero aquí no sé si hacerle al revés Aquí hay una vueltita ¿Qué se oye? No sé qué se oye ¿Qué es el punch? Una mochila Una rosita, una verde Se ve que no tienes mucha XP en Minecraft No, no sé nada de Minecraft Azul Nada más venía a hacer casitas Pues yo tampoco No es tu casita y no le hace No importa que la gente diga que está bien fea ¡Se está burlando, cabrón! ¡Se está burlando! ¡Cállate! ¡Ninche pendejo! ¡Cállate, cabrón! ¡No te vuelves! ¡Cállate, cabrón! ¡Puta madre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! A mí ya no me importa lo que la gente diga Mesto Game Dice Que más no me importa ni lo que diga el Messi ¡Ya! ¡Ah! ¡Desmadre! Galaxy 67 ¡Dice! ¡Que no hace! ¡Entra épicamente al chat! ¡Buen trabajo, niño! Ya saca la basura Hola, Galaxy, ¿qué tal? ¡58! ¡58! Bueno, entonces no vas a querer la cama Oye, no, esta gente si no la quiere no me la pida Hola, Galaxy, ¿cómo andas? ¿Qué me cuentas? Yo si no la quieres Ok ¡Hay un botón! ¡Hola, Anthony! ¿Cómo estás? ¡Mía! 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 ¡Para estar! ¿Cómo se llama? Antes, antes era el demo, ¿verdad? ¡Ah! Dice Se cambió la pantalla Hace puro desmadre el mexicano La neta, ¿eh? Dándole pa' No me voy a cambiar Se llama la pantalla No me voy a cambiar que no Donde no te las agarre cualquiera Por eso, pero ¿donde no me las van a agarrar cualquiera? Bueno, el acto yo creo que es de confianza, ¿verdad? Entré a una tribu Ya ni estás, bizarro Se volvió loco si me sacaron injustificadamente ¿Por qué no me dejan cambiarme de casa? Porque Pues es que andamos transportando unas cosas aquí Y unas cosas allá Cuando tenga todo este show Y cuando tenga todo limpio, ya Pero, pequeño detalle ¿Dónde voy a acomodar mis cosas? Ah, ya sé qué voy a hacer Bueno Ahí de ustedes si me roban mis cositas ¡Ay, qué rico! ¿Estás oyendo, mexicano? Estás oyendo, Inútil Estás oyendo, mexicano ¿Mexicano, mexicano? A ver Ajá Yo, Jesús Ah, no, te peé, Mexi Ah, no, Mexi, ni siquiera se va a venir para acá Ya me acordé Sí, la acorde Hay que ponerle todavía más mesas de trabajo Y eso, pero ya después de que arreglemos todo este relajito de cada aquí en su casa Sí, déjame, estoy tratando de desordenar este pedo A ver, a ver qué onda Yo también estoy igual ¿Uno barato? Ahí está No, yo no sé Los hongos sirven de algo ¿Los hongos? ¿Los hongos? ¿Los hongos? ¿Los hongos sirven de algo? Un amigo que se llama Ax Bizarro ¿Qué pregunta? Un seguidor mío que se llama Anthony Un señor de 50 años No te preocupes, no te preocupes, tiene lana Ah, bueno, ok, va Ok, sí, no hay problema Ok, dice que sí Que sí tiene lana, se confirma, se confirma No, no sé si... Ah, pues le quiere comprar el pack a este... ¿A mí? Ay, que también damos el pack, dice Por 20 millones, claro, ahorita Por 20 millones Mira, aquí está la sopa sospechosa Ay, Dios ¿Cientos pesos? Neta Tan poquillo Ah, porque claro Ya ni el mexicano Está caro Sale muy caro Puedes este... Y... y... No, pues es que es... Precio normal Precio de barrio Precio de oferta, va a decir Entre compas Uy, ya fuiste a la... Ah, no, no has votado, ¿verdad? Ah, tengo que votar Sí, para ganar dinerito Y tener llaves Y que te caigan 50 bobesponjas ¿Para qué caigan 50 bobesponjas? ¿Para qué caigan 50 bobesponjas? Neta ¿Para qué chingas queremos esto? Pero bueno Ajá, de hecho O que te salgan 50 barriles, como ahorita ¿Alguien sabe cómo elimino el archivo? Stream.exe.dit No Tengo idea No, es un virus Es un virus Chale, mi chavo No, gracias Ay, con lo que guste cooperar... Ah, no, así ya te estoy cooperando, ¿verdad? Sí Déjame ver qué otras cosas... Lo que ya no... Bueno, luego te pongo cosas ahí Déjame... Arreglar mi pequeño detalle que tengo ahí en la casa Porque son desmadres Ay, qué casota, mi chavo Ay... Esto es mero rico Mero ricolino Garza y Garza de Monterrey No, León No, no, no Uy, qué chica tan linda Oye, es mi prima Ah, sí Sí, todos somos primos Sí, tienes razón A ver, déjenles pongo las... Les quito esta puerta Yo voy a cenar, ella me dio hambre Ay... Ay... Qué chica... Ay, ese mexicano Ahí se ve... Dale mexicano que te vaya bonito Es que tienes un ganchito Es que tienes un ganchito Sí, yo sí tienes un ganchito Cómpralo Ay... Ay... Mamón Mamoncito el güey Ay... Perro Muy bien Nos vamos a la primaria Así nos llevamos, mi chavo Para seguirle No más aguante, mi chavo Andele pues Y le compras uno a mí, por favor Sí, le voy a mandar el que tiene relleno cremosito A mí también, por favor Te mamaste Te mamaste Digo... Perdón, perdón, perdón Es que fue culpa de... Perdón, 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 perdón Acá estoy Oh, gracias, gracias Sí, se mamó, se mamó, se mamó Se mamó Sale pues, ponga su puerta Antes de que se le vayan a meter los zombies y quiten la puerta Me he pasado varias veces ¿Atraían aquí los zombies la puerta? Bueno... ¡Claro! Así nos pasó Cuéntale a la triste historia a Ken Que nos pasó Ah, pues mira Teníamos uno Y luego Y salí Y... Ya... Y dije... Ah, chis Se besé Y... ¡Pum! ¡Nada! Teníamos unos... ¿Qué? Para empezar ¿Qué le llamas? ¿Qué? Por dos O sea... Tiraron la chingada puerta y entonces se acabó la civilización como la conocemos O sea, teníamos unos pelones Tenía... Pásalo Ah, no, todavía no Teníamos unos pelones bien buena onda Pero resulta que... Se nos olvidó... Poner la puerta de hierro Y encerrar los pelones Vamos a andar de cotorreo al Nether Ándale, verte O de otro ¿Cómo se camina? Ajá... Ay no, estábamos en la mina porque estábamos abajo y estábamos Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sabe qué? ¿Qué sabe cuánto? Y valió... Madres Quítese... 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 Órale... Erria... Stream Elements Ok... Muy valse... Gracias, mexicano Ay, mexicano... Quien te viera, mexicano... Apenas le diste follow... No, mexicano... Ya... No... Ya... Me decepcionas... La decepcion... La traicion, amigo... Como que apenas le diste follow... No importa... Más vale tarde que nunca... Ay... Así empieza Ne... Ay...